Focachara A ver, quiero responder a este vídeo que dice que Japón es el país al que le da igual el feminismo y la inclusividad y que además Japón no es inclusivo y es feliz Es como ¿qué? A ver, que no es solo cosa de este personaje sino que hay vídeos parecidos y bueno, lo he tomado de ejemplo pero me hace gracia porque dice, en concreto en este vídeo dice una cosa como Yo solo soy informador y yo no digo ni opino nada ¿Cómo? Y entonces procede a decir medias verdades, inventarse cosas y a dar a su opinión sesgada O sea, eso es fake news, desinformación de manual O sea, ¿qué tipo de informador es ese? Es que además no da ningún dato ni nada No sé, hay gente que vive en una cueva Dios mío, da de paciencia A ver, lo primero que dice es que Japón es feliz ¿Datos? A ver, el índice de felicidad este que saca el World Economic Forum En el reporte de 2023 en la lista que está el que tengo aquí Sale Japón el número 54 de la lista El número 1 de la lista es Finlandia No se ve El número 3 es Islandia Islandia es un país abiertamente feminista, ¿no? Y pro-LGBT O sea, creo que la presidenta es lesbiana, está casada con una mujer No sé Luego, ¿qué países? Bueno, todos los países me parecen aquí Suecia, Noruega, tal Suiza, Nueva Zelanda El número 15 está en Estados Unidos El número 19 en el Reino Unido O sea, que lo que está arriba de la lista Son países donde el feminismo es una cosa Y los movimientos LGBT también España está en el número 29 Pero bueno, el índice este, pues yo que sé Tiene muchos criterios, vale Pero vamos Que hablar, decir que es feliz sin un dato y sin nada Pues también me parece un poco chocante Es discutible Todo índice y toda cosa es discutible, vale Pero vamos a discutir No vamos a decir Solo soy informador Yo no digo ni opino nada Pero Japón es feliz sin feminismo Fine Bueno Yo voy a hablar principalmente del tema LGBT Porque es de lo que más conocimiento tengo A diferencia de este cuñado Que habla sin tener idea de lo que dice O sea, no es su tema Ni es nada de lo suyo Y opina como cualquier cuñado, ¿no? Bueno, lo primero Que no hay movimientos Que no hay avances Que Japón está anclado Hace 50 años, 30 años Que es igual No sé dónde trabaja este señor Pero yo en 2012 En la última empresa que trabajé en Japón Una empresa tecnológica Que hacíamos videojuegos Tal Bueno, de móviles Teníamos cosas para ayudar a la gente LGBT Teníamos un canal en Slack Para soporte LGBT La que lideraba el canal era una chica trans Que además era del equipo de liderazgo De ingenieros Y daba charlas y cosas O sea, creo que ha avanzado bastante el tema Y además promocionaban la inclusividad Y tal Bueno, con marketing Para atraer a ingenieros de todo tipo De todo tipo de background y tal Yo creo que es una cosa ya común En Japón también Y además de esto Si te pones a pensar Yo que sé En los años 80, 90 Esto era impensable O sea, que sí que ha habido avances Es que no sé No sé de dónde saca la información Este señor Pero bueno Luego, por ejemplo Por ejemplo, en televisión También se habla más del tema Hace cuatro días Salió esto en TBS Que es un programa Donde hablaban de las dificultades Que tienen las parejas del mismo sexo Para encontrar piso, casa, tal O sea, que se habla más en los medios O sea, que hay Se hacen cosas Los japoneses hacen cosas No sé Y además tengo amigos LGBT Metidos en política en Japón Intentando cambiar las cosas pacíficamente Y ahora para que venga este A decir que Como que Nadie Nadie hace nada Claro, como no hay nadie Quemando contenedores en las calles Que es como se hacen las cosas en España Pues Nadie hace nada Pero A ver A todo el mundo se la suda Dice ¿Cómo que se la suda a todo el mundo? ¿Te la sudará a ti? Colega Pero Hay gente haciendo cosas Lo que pasa es que no todo Tiene que pasar por Hacer una manifestación Y quema de contenedores En Japón se hacen las cosas A la japonesa Poco a poco Despacio Con mucha burocracia Haciendo muchos papeles Pero hay gente preocupada Por esos temas Por el feminismo Por el movimiento LGBT Todo eso Y se avanza poco a poco Bueno y aparte de que salga El tema LGBT En medios de comunicación Y todo esto Sí que Se hacen avances A nivel local O sea No ha cambiado la ley ¿No? A nivel jurídico Todavía Las personas Del mismo sexo No se pueden casar Pero sí que te puedes registrar En ciertos ayuntamientos Como Shibuya No sé qué Bueno hay varios Este Tagaya Hay varios sitios En los que te puedes registrar Aunque no tenga valor jurídico Sí que te facilitan las cosas Si quieres alquilar un piso O comprar una casa O algo Entonces Son avances que vienen De abajo Poco a poco Hay gente preocupada Hay gente que mueve los hilos Tal Y se hacen avances Sin tener que montar un pollo Eso no quiere decir Que la gente No esté preocupada Y no quiera cambiar las cosas Y ser más feliz Y bueno Del tema del feminismo Es que tampoco sé Con qué mujeres habla este señor Que no le dicen Lo que piensan del machismo Y las oportunidades de trabajo Que faltan Que en Tokio Tampoco está tan mal Pero si te vas a ciudades Como Nagoya Que son un poco más machistas A mí Me ha contado Historias de terror O sea que hay Hay todavía machismo Pero a las mujeres Les preocupa Claro que sí O sea ¿Cómo me he enterado yo Sin ser mujer? Pues porque me lo cuentan Mis amigas Entonces A ese señor Igual no se lo cuentan Porque le ven como Un tío básico De la caverna Y no se molestan En soltarle el jone Lo que piensan de verdad O no sé O que se junta Al ser cazurro Pues se junta Con otros cazurros Su entorno es cazurro Y sesgo de confirmación Porque todo lo que ve A su alrededor Es eso Pero no quiere decir Que no haya Gente preocupada Por esos temas Y luego también Habla del anime Que no sé qué Que no ha cambiado Tal A ver El anime no ha cambiado Eso es también No sé dónde mira Este señor tampoco Hace ocho años ya O sea En el 2016 Que salió Yurionice 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 es un anime De deporte De patinaje artístico Y no es yaoi Es un anime Normal de deporte Lo que pasa Es que los protagonistas Son tíos Y acaban siendo pareja Spoiler Os lo he soltado Pero no es nada Traumático Como el yaoi Típico De los 90 Que era todo Súper traumático Bueno yaoi Ahora se llama Biel Que ese es otro tema Que también han actualizado Como llaman a las cosas Y tal Por ejemplo Yaoi es que sonaba Un poco feo Entonces ahora el género Se llama Boys Love Amor entre chicos Pero vamos Que ya os digo Que el Boys Love De los 90 Era todo muy Muy traumático Y ya me hubiera gustado A mí tener esos referentes Sanos Como Yurionice En los 90 Y que ya estamos Diciendo que han pasado Ocho años de Yurionice O sea que Va avanzando la cosa No sé Y luego inclusividad También por ejemplo En los videojuegos Que tenemos En el año 2009 En Japón Que ya hace un siglo De eso 15 años Salía Final Fantasy XIII Con el elenco este Fantástico De protagonistas Y Saz además Era padre soltero Que también es una cosa Un poco diferente En comparación En el 2010 En Estados Unidos Sale God of War 3 Por lo que yo soy muy fan De God of War Es un poco Por hacer la broma Bueno llámanme loco Pero igual no hace falta Que la gente se manifieste En los colegios Y que me nada Para que los contenidos Evolucionen de manera natural Igual en tu país Pues hay mucho cazurro Y entonces La gente normal Tiene que salir A manifestarse A las calles Y tal Pero en Japón Pues hay más educación Y yo que sé Se hablan las cosas Y están en las oficinas De Square Enix Y dicen Ah estamos haciendo Fan of Fantasy XVI ¿Por qué no ponerse Un personaje homosexual? Pues vale Y lo ponen Y ya está Y no hace falta Manifestación Pero eso es Eso es que Han cambiado La forma de pensar No sé si me explico Supongo que este tío Vive en su caverna Del retro Y sigue viendo Anime de tetas Y todas esas cosas Y dice que Esto es la verdad Y toda la verdad Y nada más que la verdad Veo un ápice De verdad En tu sesgo Bueno Un ápice por lo menos Aleluya Me gusta otro tema Que me enciende Que es que Hay gente que usa Japón como excusa de todo Gente cazurra Que busca Lo cazurro que hay en Japón Y va y te cuenta ¿Ves? Japón es cazurro Así que Yo puedo ser cazurro Está bien ser cazurro Porque Japón es cazurro ¿Qué? Buscan validación Pero hijo mío Eso es sesgo de confirmación Si solo miras a lo cazurro Pues no vas a ver más allá A ver si es que El problema No lo tiene Japón Sino que Lo tienes tú Bueno Perdón que me enciende un poco Pero bueno ¿Veis? Japón Es para todos O sea ¿Que eres cazurro? Yoko Sonihon Bienvenido a Japón ¿Que no eres cazurro? Pues también puedes venir a Japón Que no pasa nada Que sí que hay Hay cosas LGBT Y esas historias Bueno Eso es todo hoy Ya veis que estoy fuera Porque siempre estoy grabando en casa Y digo Voy a intentar grabar algo afuera A ver como se escucha Igual se oye mucho el viento Pero bueno Son las 9 de la noche Aquí en Inglaterra Y todavía hay claridad Y me gusta bastante salir Hasta ahora Chao Y ya veis que estoy grabando en casa Y ya veis que estoy grabando en casa Y ya veis que estoy grabando en casa